Para mayo el Partido Liberal Constitucionalista PLC podría presentar a su precandidato único, sin embargo la fecha de inscripción de aspirantes a la silla presidencial aún no la tienen. Estamos en marzo, yo creo que para en mayo ya por lo menos como está establecido todo, ¿verdad? Y yo quiero decirles algo, nosotros estamos trabajando, hay una comisión trabajando sobre el procedimiento que se está elaborando un procedimiento de cómo se va a seleccionar, cómo vamos a elegir, cumplir los requisitos. Entonces si se está trabajando en un procedimiento, en eso es lo que estamos trabajando. Entonces yo no puedo venir el día de mañana a inscribir, mientras no tengo un documento formal y decirte, ve hijo, vas a concursar, estas son las reglas del juego. En esta semana dicho partido está trabajando en el mecanismo que utilizarían para escoger a su precandidato presidencial, siendo el de mayor fuerza la realización de una gran convención que defina al seleccionado. Mira, casualmente por la naturaleza del partido puede haber cualquiera, o sea, se puede hacer en una gran convención, a través de los convencionales, se puede hacer con las estructuras departamentales, municipales y distritales. Acuérdate que nosotros tenemos estructuras centrales, mujer y juventud, más los convencionales. Puede ser cualquiera, o sea, esa es la ventaja cuando vos tenés organización y dentro del partido hay una estructura. No solamente hablo de juntas directivas, sino las juntas directivas más los afiliados. Entonces podemos buscar, podemos encontrar consensuado a lo interno cuál es el sistema o el procedimiento que vamos a utilizar. Hasta el momento Milton Arcia es el único que ha confirmado su interés a una precandidatura por el PLC, pero también se habla de Haroldo Montialegre, ex banquero y economista, quien hasta la fecha se niega a reconocer de forma pública su interés por dicho cargo. Aunque la misma María Ideo Zuna, presidente del PLC, ha manifestado que en reuniones bilaterales mostró su deseo a ser precandidato. Tengo entendido que el señor Montialegre es liberal y había en algún momento expresado su intención, pero lo vimos que estampó su firma en una propuesta de unir. Entonces no sabemos si va a venir al PLC a mantener su posición o a llenar los requisitos, que en su momento el partido decida cuáles son los requisitos a llenar para poder participar y ser un competidor a lo interno. Yo no voy a decidir por el licenciado Haroldo Montialegre, el que decide es él. Él es un liberal, siempre ha sido del partido liberal constitucionalista, es liberal. Yo sé que firmó un documento con unir, tengo el pleno conocimiento, pero ante todo es liberal. Y en su momento el que decide, hay que preguntarle a don Haroldo Montialegre. Yo respeto su opinión, respeto su decisión que vaya a tomar. En ese particular no tengo ninguna opinión al respecto. Vosteve se comunicó vía mensajes de texto con Montialegre, quien aseguró que la información de su aspiración a precandidato del PLC son solo conjeturas, pero que todavía no se decide. Lorenzo Vega Sánchez, Vosteve.